Sin piedad fue acribillado este sujeto cuando se encontraba sentado en la vereda de la Manzana Z del Girón Arequipa del pueblo joven Esperanza Baja la madrugada de hoy. Al parecer, el ex recluso identificado como Manuel Enrique González Rodríguez de 33 años fue disparado tres veces por un sujeto identificado como David Chiroque Alfaro. Vecinos de la zona, al ver al sujeto tendido y sangrando por las heridas del proyectil, lo trasladaron hasta el hospital La Caleta, pero Manuel González llegó cadáver. Según familiares del fallecido, quienes conmovidos por lo ocurrido manifestaron que el autor de los disparos se trataría de otro delincuente con quien habría mantenido una rencía que lo llevó a la muerte. ¿Quién lo ha disparado? El tal Chiroque. ¿El tal Chiroque? David Chiroque. ¿Y por qué cree usted que él lo ha disparado? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué, pues? ¿Por qué no lo van a matar así como fuera animal? Y él no está sano, no está ni borracho. ¿Por qué lo hacen eso? El otro está borracho. ¿Él no tenido problemas con nadie? No, que Dios sepa, no. Pero si ha tenido problemas, me diría que es pelado, pues... Él ha tenido problemas, pero lo que con él ha tenido problemas no han estado ahí. Ha sido otros muchachos. ¿El tal Chiroque es un delincuente por ahí? Que yo lo conozco, él es un poco menor. Yo recién, después de años lo he visto. Estaba dando malas andadas, pero ahí no sé cuál. Enterados de lo ocurrido, agentes del orden montaron un operativo por la zona con el fin de lograr capturar al presunto autor de los disparos, pero no lograron dar con su paradero. La mañana de hoy, hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la sección de investigación criminal para recoger muestras de los proyectiles regados en la zona. La policía investiga el hecho.